El Aperitivo La idea es sencilla. Provocamos encuentros mensuales cada vez en un lugar distinto. Proponemos un tema y abrimos una convocatoria para que creadores de todas las disciplinas nos envíen un aperitivo de su trabajo. También, dependiendo del espacio y contexto, contamos con propuestas de DJs, bandas, intervenciones y performances en vivo. A la vez, realizamos un video de entrevistas con distintas personas que hablan sobre el tema propuesto. Finalmente, contamos con chefs que proponen un aperitivo gastronómico especialmente creado para la ocasión. El aperitivo solo es posible gracias a un conjunto de colaboradores, como Bruno Galán, de la productora Bruto, que aporta sus conocimientos y trabajo en la edición y documentación de cada sesión. También nos gustaría agradecer a Pinchín y Cuantró su aportación en la parte gastronómica. Por último, agradecer también a David Gómez su colaboración encargándose de la ambientación musical. Esta sesión del aperitivo está dedicada a la figura de Laszlo Moholy-Nagy y al lanzamiento del catálogo de su exposición, El arte de la luz. Lara Elbaz y Rafael Gallego nos han transformado en sombras para esta presentación. Nos interesa recuperar de una manera muy sencilla los elementos que más nos estimulan de las investigaciones de Moholy-Nagy y que de alguna manera resumen nuestra pasión y trabajo diario, la luz, la sombra y el espacio. Incorporamos además el color, el movimiento y el tiempo e intervenimos directamente en la presentación del aperitivo, convirtiendo a las presentadoras en actrices y sombras improvisadas de su propia luz. Invitamos a los presentes a que disfruten de una alteración luminosa de la realidad espacial. Muchas gracias a todos y que disfrutéis del aperitivo.